La Ciguanaba, leyenda de Guatemala, de hermosa silueta y cara de caballo. Aparece nadando en ríos y lagunas. Siempre tiene un vestido transparente y en la mano un cepillo de oro peinando su hermoso cabello negro ondulado. Cuando un hombre la ve, queda prendado por su bello cuerpo. Cuenta la leyenda que un ranchero cabalgaba cerca del cementerio. Iba para su casa. De repente sintió que alguien estaba atrás de él. La medio vio y se dio cuenta que era una bella mujer con uñas muy largas que solo las brujas tienen. Él solo aceleró cabalgando más rápido. Él tenía miedo. Llegó a su vivienda y la mujer ya no estaba. Él llegó enfermo, vomitando, y llamaron a la curandera del pueblo. Lo vio y estaba lleno de fiojos negros y le dijo que la Ciguanaba solo lo había asustado. Nada más porque a ella le gustan los solteros. Cuando son casados y hombres infieles los lleva al barranco y los arroja y se lleva su alma. Se cuenta que la Ciguanaba era una joven hermosa que la obligaron a casarse con un viejo. Y por supuesto que ella nunca quiso que la toque. Este vejete era un brujo y de coraje la hechizó y la transformó en una mujer muy fea. Y ya.